Hola amigos, ¿cómo están? Soy Valentina Ignacia Ríos Riveros, me dicen Vale, Balú, Balita. Tengo 20 años, soy de la comuna de La Granja y soy bailarina. Si quieren saber más de mí, mi Instagram es vaale.rios, vaale, con dos A, punto Ríos. Bueno, este es mi Instagram, como pueden ver, tengo ahí mi fotito, algunas presentaciones y cosas. Esa es mi foto de perfil, que me la tomaron acá para el programa. Y yo antes de empezar el programa tenía 7.500 seguidores, pero ahora tenemos 11.200. Entonces estoy de verdad muy agradecida de esto y de la gente que me apoya, que me escribe cositas. Miren ahí uno pincha y tengo comentarios que en la vida había tenido tantos. Mi biografía lo tengo como empresa, entonces dice Bailarín. Ahí dice Chile, hay una monita bailando. Las Players, que son muy importantes para mí, yo soy del grupo de Las Players. Y Bailarina Rojo Taber. La que me identifica más es esta, que también salgo de Fucsia, pero esta. Siento que me identifica ya como en el último tiempo que he estado. Me identifica mucho, sobre todo también lo que dice, que ni me acordaba, pero dice siempre pa'lante, nunca pa' atrás. Tiene un corazón y un girasol, que los girasoles son mi flor favorita. Para mí significa como alegría, luz. Entonces amo los girasoles y los pongo como en todas mis descripciones. Y esa foto, nada, siempre estoy así sonriendo, entregando una sonrisa. Y siempre pa'lante, nunca la quiero. Bueno, y como ya saben, este es mi Instagram, va ale.rios, va ale con dos A, punto Ríos. Y nada, los dejo invitados para que vean mis cositas, puedan ver mis fotos y también seguir. Aquí van a poder ver mis presentaciones, si es que no las han visto ya en vivo. Y también esto me ayuda mucho para que voten por mí en el programa. Nota 7, promedio 7.